Más horas de fe mezcad Ya no pucas parar Sento que no m'entens Ya no puc de parlar Más horas de fe mezcad Ya no puc esperar Sento que no m'entens Ya no puc de parlar Más horas de fe mezcad Más horas de fe mezcad Más horas de fe mezcad Ya no puc esperar Sento que no m'entens Ya no puc de parlar Más horas de fe mezcad 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 Gracias por ver el video.